hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a continuar con lo que es el evento en este caso es el dominio que se llama ciudadera de la noche eterna apocalipsis de la noche eterna estoy un poco dormido así que si hablo raro es por eso no pero si vamos a intentar hacer el dominio y ver qué procede no ver si qué tan difícil está que se puede hacer y demás no ok chicos antes de comenzar recuerden darle like suscribirse y compartirlo y pues ahora sí vamos a empezar con el evento vamos a darle a ver qué procede ok aquí este mecanismo al parecer es como tenemos que hacer esto no poner lo que es la foto y al hacer esto pues también como que le acomodamos cosas así que va a ser un puzzle de cosas como fantasma no andar acomodando quitando entonces así es como va a estar de la situación no ok vamos a lo que es este al parecer tenemos que hacer como tipo zoom también también se se vale ok esa es ese puente así que ahora vamos a a subir que vamos a hacer el elevador para bajarlo esto es para que no absorbe como lo que es la imagen porque estamos a grabar otra foto que está que aquí ahora vamos a ir un poco más arriba y vamos a lograr lo que es este puente no está y ahora vamos a agarrar el elevador ok listo ahora que estamos aquí pues simplemente vamos a seguir avanzando vamos a matar a los enemigos y tenemos que ir a esta parte pero ahorita probablemente no se puede así que vamos a venir aquí un poquito bajito vamos a esta sección primero vamos a utilizar este primero vamos a envuelve a hacer el puente listo listo y ya tenemos lo que es el puente no ahora vamos a regresarnos Ok, aquí vamos Ok, eh Déjenme agarro esto Bueno, primero vamos a matar a los enemigos Ok, vamos a Agarrar este mecanismo Listo, tenemos el puente Ok, vamos a agarrar el elevador Aquí está, ¿no? Agarramos los cofres Ok, ya aquí agarramos el cofre Vamos directo para acá abajo Vamos a usar este Ok, vamos a mover un poquito la El pilar Para poder mover este otro, ¿no? Listo Así ya tenemos un objeto Y pues vamos a proceder a Hacerle eso Ok, para agarrar el elevador otra vez Nos paramos en este cuadrito Y aquí Pues ahorita va a empezar a bajar, ¿no? Es como una palanca, por así decirlo Listo Ok, ya estamos Ahora vamos a Abrir el cofre Listo Ok, después de agarrar el cofre Aquí hay una Puerta Aquí podemos ignorar Simplemente a los Hillishers Simplemente vamos por el Cofre Que es una carta Que vamos a ocupar Ok, después de esta parte Vamos a agarrar el elevador Regresamos a este punto En esta parte A usted le va a parecer una cinemática Pero a mí ya Ya me la pasó Entonces Vamos a hacer lo siguiente Bueno, vamos a Agarrar esta Lámpara Listo Tenemos el puente Ok, ahora Pasemos a irnos a La siguiente torre Ok Listo Y finalmente pasamos a Esta otra torre Ok, aquí simplemente Vamos a Hacer el puentecito Esto es para que Nuestro amiguito El búho Pues pueda ser rescatado ¿No? Ahorita aquí va a llegar Y va a estar aquí arribita Miren, aquí está Ok, como ya Salvamos a lo que es A los baldo Nos van a decir que Digamos la contraseña Pero realmente pues Ya no las dijo Así que solamente vamos a Abrir la puerta Y Vamos a continuar aquí abajo ¿No? Ok, aquí vamos a usar El El ojo Aquí Les recomiendo Que le empiecen a mover A lo loco Porque Aquí está Esta cosa Exacto Esta cosa está Son unos milímetros De píxeles Así que está complicado Así que Es el mejor Moverle Con quitarlo lo loco ¿No? Bueno Bueno Aquí vamos Tomemos El elevador Por cierto Me gusta mucho Este diseño Me recuerda mucho Parece como tipo Dark Souls No sé Ustedes Esta está Padre Me gusta mucho El diseño Del Castillo Y todo Ok Nos paramos aquí Ok Vamos a Salir de la habitación Bueno chicos Eso es todo por mi parte Espero el video Les haya servido Como ven Ya está El mapa El mapa Ya lo estamos viendo Diferente Hay una Transformación A lo que estamos viendo Entonces Pues nada Esta es la parte 1 Muy próximamente Les voy a mandar La parte 2 y 3 Lo que es el puzzle Lo que falte Y pues nada chicos Nos vemos en un próximo video Adiós